Los propietarios de restaurantes, cafés y bares pueden optar por tocar jazz porque los estudios sugieren que esta banda sonora tiene el potencial de mejorar la experiencia gastronómica. Por ejemplo, en un estudio de la revista Petite, los investigadores descubrieron que a las personas que escuchaban jazz les gustaba más su comida que cuando escuchaban hip hop. ¿Qué tipo de música tocan en los restaurantes elegantes? Les presento el trío de jazz de Hedion Chandler. ¿Por qué elegirnos? Aportamos un nivel de experiencia y profesionalismo que es difícil de encontrar en otros lugares. Hemos proporcionado música y entretenimiento para casi 500 eventos en los últimos 10 años en Curaçao. Estamos orgullosos de trabajar con un puñado selecto de los músicos y animadores más experimentados de nuestra industria, así como con los nuevos talentos más novedosos. Mejora la experiencia culinaria de tus clientes eligiéndonos como tu banda de jazz.